...por primera vez unos presupuestos participativos y es cierto que después de que se ha llevado a cabo este proceso toca reflexionar y hacer crítica. Y efectivamente compartimos el punto uno de la propuesta que presenta el Partido Popular en que hubo probablemente escasa información, poca motivación y no exactamente la participación que esperábamos cuando se planteaban los presupuestos participativos. Porque es verdad que desde decisión si puede tenemos un modelo muy concreto que defendemos y en el que sí efectivamente la ciudadanía pasa a formar parte de la participación y tomando decisiones en tanto en cuanto a donde tienen que ir las partidas presupuestarias. Pero bueno, entendemos que, como bien decía la compañera Ana Castaño, que es verdad que probablemente el Pleno del Ayuntamiento no sea el espacio más adecuado para ello porque necesitamos hacer una reflexión mucho más profunda y porque además consideramos que es importante poner en valor un modelo nuevo. A través de esta experiencia que efectivamente hay que tenerla en cuenta, bueno, pues seguir participando y seguir trabajando para esto. ¿Cuál es el modelo que tenemos en Sisión si puede? Pues entendemos que la democracia, para ser democracia, tiene que caminar precisamente a una mayor concienciación de la ciudadanía y una mayor, no solo participación, que es una palabra muy manida y que se repite mucho, sino toma de decisiones. Y es verdad que para eso tenemos que hablar de un proceso en el que las personas sepan fundamentalmente cuál es el funcionamiento de este ayuntamiento. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que el presupuesto es finito, en qué consiste una modificación presupuestaria, qué ocurre cuando se prorrogan unos presupuestos, qué ocurre cuando no se prorrogan, etcétera, etcétera. Y eso lleva tiempo. Y es un modelo de formación, de educación y de información que tiene que estar vigente, que no estuvo en este proceso. No compartimos en absoluto el punto 3 y el punto 4, que el Partido Popular se aviene a eliminar de la propuesta, porque no entendemos que tenga que haber duplicidad de estructuras. No creemos que haya habido duplicidad de estructuras, sino que el propio proceso, que probablemente ya estaba de alguna manera, no vamos a decir viciado, pero sí organizado de una manera muy concreta desde el inicio, precisamente por la falta de publicidad y por la falta de motivación a la ciudadanía, que es un trabajo muy difícil, es un trabajo duro y es un trabajo muy complejo, hay que hacer de una manera programada, no de una manera sin pensar, por decirlo de alguna forma. Entonces, entendemos que esto de la duplicidad se podía dar sí o sí. Con lo cual, ya que acepta la enmienda del Partido Socialista, vamos a abstenernos, pero fundamentalmente porque compartimos el espíritu de que hay que revisar y que hay que reflexionar y plantear un nuevo modelo, y este nuevo modelo no solo queda en los presupuestos participativos, sino que tiene que ir mucho más allá, es un nuevo modelo democrático, pero que este no es el espacio adecuado para hacerlo. En cualquier caso, si sí o sí puede, estará presente en cualquier comisión que se organice, grupo de trabajo, como se quiera llamar, con vecinos, con vecinas, con población, para hablar de las mejoras que podemos introducir en el modelo de presupuestos participativos que sí o sí tendrá que hacerse, entendemos desde sesión, si puede, para el año 2017. Gracias.